Yo te digo mi amor, pero tú me esquivas diciéndome si es, no es por falta de fe, pero si quisieras llevarme de tour, te diría Mon Amour, ay ven conmigo a la France, hagamos un alias para irnos cantando mirando la mer, rumbo al cabo San Juan, ay Marie, por la Virgen de Lourdes no quieras de nuevo olvidarte de mí, que no es justo l'oublier, souvenir du jardin, tan lejos de París cantarán al otoño las flores del mal, que no soy Baudelaire, que escribe vallenato de perros y gatos, leyendo Rambo, Rambo, ay hombre Rambo, Rambo, yo te hablo del poeta, no hablo de silvestre, de Rambo Rambo es talón, y aunque me sienta elón, como es solo en inglés, no juego al escondite, si cuando me encuentras no hay beso al francés Rambo, ay Marie, mon Amour, mi mio, ay hombre Rambo, ay hombre, ay hombre, ay hombre, ay hombre, ay hombre, ay María, por la Virgen de Lourdes no quieras de nuevo olvidarte de mí Que no, que no es justo l'oubli, souvenir du jardin Tan lejos de Paris cantarán al otoño las flores del mar Que no soy Baudelaire, je suis un bon chanteur Que escribe vallenatos de perros y gatos citando a Gabriel ¡Ay Rambo! ¡Ay hombre Rambo! Yo te hablo del poeta, no hablo de silvestre, de Rambo Estalón Y aunque me sienta el on, ay, 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 como es solo en inglés No juego al escondite si cuando me encuentras no hay beso en francés Son mejores los quilles si cuando me quillas, quizás en francés No juego al escondite si cuando me encuentras no hay beso en francés ¡Ay marí!